en su hábitat natural el huaca está tranquilo acechando el próximo control estoy aquí en el aeropuerto otra vez supongo que alejandro va a hacer este vídeo también igual que yo pero no te puedes fiar de ese melenudo os lo explico ayer llegué de los ángeles y en la de la hostia he dormido con uno para abrir un ojo cerrado me iba a dar un beso a mi mujer y a mi gato gata y ahora vuelvo a estar aquí en el aeropuerto mallorca madrid para hacer varios menesteres primero de todo llevo aquí 335 para llevársela al señor vieva porque ya os dije que yo creo que le voy a cambiar los trastes el film de las otras guitarras que tengo versus esta es bastante diferente así que creo que voy a aprovechar al menos que la vea y que la vea también alejandro así que vamos a hacer una primera paradita en el señor vieva y segunda parada más importante y más interesante hemos sido invitados la república del tono bien recordar esto escribimos en la entrevista a carlos tarque donde carlos tarque y carlos trajeros invitado al concierto de hoy vamos a hacer un rick rundown a ver si carlos o peter se dignan con aventarnos su presencia al menos para el rick rundown si no lo haremos al menos alejandro y yo creo que es algo muy muy interesante y una oportunidad que no podía dejarse escapar sabéis que son personajes animales difíciles de ver sobre todo raya es un tío timidito que luego a lo personal creo que es un tío majísimo pero las cámaras no le molan así que vamos a intentar a ver si podemos cazarle así que nada vamos a hacer el control a ver si puedo hacer una foto de la 335 a ver si está hueca ahora a ver si me dejan bueno estoy escuchando estoy en el tren casi llegando a córdoba voy a madrid allí me reúno con guaca tío vamos a ver a carlos tarque vamos a conocer a carlos raya voy a conocer a vieva voy a conocer la 335 de guaca y nada tío me parece que va a ser un viaje bastante guay apapapapapa por nada tío córdoba y uno de los trucos interesantes por ejemplo es que ésta funda tiene las corredas muy altas entonces esto sobresale mucho primero todo es incómodo y segundo llama mucho la atención al aeropuerto así que las escondéis lo lleváis en mano desde aquí amigos ya estoy aquí esperando el taxi para ir a ver el señor rieva y nada comienza la aventura bueno pues aquí hay buena luz ahí veis un poquito el estado de la guitarra bastante vertical y se ve guay el tornillo que poco a poco me está diciendo adiós esto debería ser de nylon pero bueno está bien así la brasilian ahí veis el detrastes originales que es lo que vamos a mirar de cambiar con el plano con la luz ahí pasando por el brasilian y tenéis el mástil esto es la guía a ver qué dice arriba bueno y la parte de atrás que se me había olvidado muy guapa esto te va a encantar este juego como dije no hacía acordes abiertos no demoraba por lo que veo o igual tiene la mano muy grande porque muy contento qué pasa alejandro bienvenido a la república del tono soy martínez que tienes ahí tío ya ya ha llegado a madrid y ha estrenfado he llegado a madrid y me he encontrado a juan qué tal guay está todo un poco esto lo calva pero va a ser tiene lo importante tiene lo importante que es una martín y un bar entonces todo lo importante a ver bueno esto es bastante impresionante tío martín del 45 y lo primero que me ha llamado atención o m no juan triple 0 triple 0 lo que me ha llamado a decir es que pesa como medio kilo a ver no pesa nada tío hostia joder y después dicho bueno a ver a ver y tocas un sol tío y te uff calidez no joder suena bien eh qué guapa tío mástil de nube a muerte o qué no joder cantas bien y todo con esta guitarra muy guapa tío joder tío pero es que suena esta la tenías la tenías hace tiempo eh yo creo que ya la había visto esta guitarra le hiciste algo en el reset o algo no no ya lo tenía hecho ya lo tenía hecho y esta es para los que no entendemos mucho de acústica es una 18 triple 0 18 que no sería pre-war porque pre-war sería hasta no entra en pre-war pre-war aunque la guerra acaba en el 45 técnicamente es 46 es post-war y 45 es el último año pre-war joder la goldenera es 34 a 39 40 no me acuerdo lo más allá o sea para pero esto es con el esto es periodo de transición el último año para mí es goldenera eh suena a golden eh joder tío joder qué guapa eh a ver de ras a ver a ver toca un poco ahí espectacular tío ¿tienes alguna preferencia de cuerdas en cuanto a que se refiere? le he preguntado depende de guitarra de gustos le he preguntado antes lo mismo tío en martin modernas me gusta martin fósforo las MA 500 las de 0-12 12 pero en las antiguas no me preguntes por qué son muy diferentes y me gusta más dadario la EJ-16 la fósforo ¿y esto sería tapa de Adirondack? último año de Adirondack ah y eso ¿cómo es? Adirondack Adirondack el año 46 ya es abeto de Sitka luego año 46 ya es solid bracing que las varas por dentro eran macizas y ésta las tiene transición entre escalope y maciza estas son como una cosa entremedia el 45 es una guitarra muy rara tienen como porque la goldenera que has dicho de 30 y tal la goldenera es del 34 al 40 más o menos pero son las mismas maderas y todo ¿no? y aparte ese periodo es constante y son las mejores o las más cotizadas y luego del 40 al 45 empiezan a cambiar mogollón de cosas hacen la cejilla más estrecha empiezan, le mueven la X principal de aquí la corren como así, bueno realmente se traen como al puente pues no sé cómo sonará la pre-war pero ésta suena brutal las pre-war tienen más grave y agudo, son más hi-fi ¿esto es caoba? eso es caoba de Honduras muy guapa señor ¿y los aros también? aros caoba de Honduras madre mía tío ¿el mástil? el mástil caoba también no pero el diapasón quiero decir el diapasón es Brasil es Brasilia ¿no? eso iba a preguntarte claro claro, verdad, sí pero bueno es Brasilia hasta el 70 J-40-72 no pero esta guitarra una tipo tipo la de sister la de when you need me o o una tipo Brian Adams esta es la guitarra para Brian Adams sí ¿no? vámonos también el hecho de que sea esa sea triple 0 y esa 3 también hace mucho el sentido de de aparte a nivel por ejemplo para la gente que está buscando acústica ¿no? a nivel precio no no es obviamente Martin pero estas guitarras no son muy caras no esa guitarra en buen estado es cara porque ya todo lo vintage se ha puesto carísimo pero sí es dentro de vintage de lo que pasa o sea J-40 está puedes pedir 3.000 4.000 dólares pero recomiendas entonces años 70 de Gibson pues no fíjate que para mí solo estas no para mí la peor época de Gibson es 60-72 para mí es el no go from de Gibson está guay que haya traído la 335 del 64 la LG 0 estetando la LG 0 ah pero bueno tú estás hablando de acústicas acústicas estetando LG 0 Gibson 60-72 es no go from ¿sí? prefiero una 72-73 que una 62-72 curioso está guay porque yo también que pillo la LG bueno del 51 está bien eso sí eso está bien eso está bien vamos a ver la 335 tío que si no tenemos poco tiempo ojo al detalle Han Solo Metal Zone tío así sí bueno a ello ¿quién hace los honores? pues... ¿quién lo haces tú? Alejandro dale caña Alejandro bueno aquí tenemos ¿te imaginas? ahora labro y hay sí una una Tokai una Tokai madre mía madre mía uff uff qué color qué buena ¿qué te parece? preciosa tío oh ¿mástil qué? ¿es gordo? o sea no es el fino no 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 es el in taper es que decían que el 74 es más gordo normalmente hostia tío obviamente y estamos aquí decidiendo si habrá o no un cambio de trastes porque es que es que están ahí yo creo que le tienes que ajustar la acción tío ¿está qué? ¿está baja? no no que la tienes que repintar mira está un poco mal ponerle y ponerle y luego Tokai es que están guay los trastes pero están justo claro yo por ejemplo que tengo la Goldtop pero estos son nuevos tío es que con esa tío estoy ahí súper feliz y esta está como no está intocable ni mucho menos pero no está no está del todo ahí vamos a hacer una una cosa técnica así que a ver dásela aquí dásela aquí al al maestro a ver qué dice esto tiene aquí 1,1 vamos a medirlo y yo yo la ajustaría el alma tío creo no están bajos ¿están bien? están cerca de como eran te lo confío no, no ya pero es que eran bajos están bajos correcto de hecho la medida la medida era 44 milésimas que estamos en los últimos a 44 o sea originales prácticamente la altura como venían no es más alto si la trasteo con este no sería más alto ya, ya, ya luego por aquí que habrán tenido alguna limadita o algún desgaste de bendings qué bonito Tony tío y ahí estamos en 39 por aquí por el medio vale pero tócala yo quiero que me digas el claro 39 es asqueroso vale o sea no estoy loco ahora siento unas 64 trastes originales tócala o sea yo quiero que tócala un poco dígame a ver qué tal solo con la medida ya 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 mentalmente no claro pero yo noto como la acción un pelín alta pero claro si lo bajas a lo mejor te va a dar problemas yo la acción no me preocupa mucho yo no toco con la acción muy baja pero claro pero en comparación a los que tengo de Gibson que es bastante más gordito más gordito que 63 62 gordito el color tío el color está brutal entonces que la aguanto un poco y cuando ya sea tal yo no lo tocaba tío es una guitarra muy yo la quiero para tocar no la quiero para colección tío tampoco tampoco baja mucho el valor el traste hay un problema si mantengo el niño habría que retrasear con el mismo traste no no claro estaríamos en ese tacto ojo de 39 a 44 fíjate la diferencia pasa aquí pasa aquí y es que es brutal los tres últimos o sea si tuvieran los trastes a 44 estaría cómodo estarías cómodo si se hace un refré tendría que ser con el original a 44 vale para mantener la mierda esa ¿no? y mantener y si no puedes poner otro señores república del tono en el escenario Carlos Tarque Carlos Raya vamos a hacer un poquito de Rick Rundown tanto nos ha costado llegar aquí vamos a empezar por lo primero aquí tenemos guitarra principal del señor Raya Les Paul año yo diría que 69 él siempre dice 68-69 yo creo que con la pala diría que es tirando a 69 Carlos me ha dicho que tenía tres una que lleva con pito que es diferente a esta y otra que lleva de backup que luego veremos por ahí las dos son 69 y vamos un poquito si quieres ahí el Relic ¿no? Relic 100% natural diría yo pastilla muy alta ¿eh? sí altísima y los polos también muy altos menos en la huerta puerta detalle que seguro que luego le preguntaremos a ver si quiere contestarnos un par de cosas curiosas estas tres líneas la zarpa bueno eso sería la guitarra principal que siempre habéis visto de Raya tocando con mucha gente mástil delgadete bastante delgado tenemos aquí bueno vamos a entrar por las pantallas si quieres dos pantallas que serían año 68 pre-rolas y luego tendría yo creo que esas son si no son backups serán 70 pero bueno diría que siempre va enchufado en la misma el Celestion G12M G12M pre-rola también originales nos iríamos a los amplis bueno perdona las pantallas serían estas claro fallo mío estas serían las pantallas que decíamos y esas sí que serían yo creo que son o backups estas señales solucionadas por las rejillas son muy diferentes amplis dos plexi Alejandro está ahí ya investigando a tiendole las suyas que están mirando ahora pasamos para detrás dos superlits como veis plexis plexiglas en el frente un 68 y un 69 no sabría deciros cuál es cuál pero bueno vemos que este será el backup probablemente está enchufado en este como veis por el cable un solo canal no pontea por lo que veo volumen casi a tope y el resto diría que está todo a la mitad toda a la mitad y este pues igual menos la presencia que está al cero y en ese en ese no en ese está a la mitad quizá haya un poco de diferencia entre cada ampli de estos era un puto mundo cableados todos a mano y tal entonces bueno mira y aquí incluso mira viene como los settings los settings sí este aquí podemos observar yo dije una vez que estuve en su casa en el estudio estaba varias veces y tal y supongo aquí vemos que dije es que tiene una pantalla o sea una pared de marshall de la hostia calor raya 19 supongo que esto esto os puede hacer una idea de la cantidad de marshalls y amplis que tiene este hombre y aquí el 10 del 10 al 19 bueno estar ahí tal y cual vale y pasaríamos a lo que vendría siendo la pedalera cable por cierto muy fino muy muy fino cable muy fino supongo que los cables se los hará él así que nada importante que destacar el primero guagua ox ox como era lo tienes la lista por ahí aquí la tengo tío aquí la tengo es una réplica no es un box original y es una réplica que he estado mirando online que tiene muy buena pinta que se llamaba ox la tienes ahí ahí está la lista a ver oxbow 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 pues ahí está guagua luego tendrías vertex sería para poner las pilas esto no es ningún pedal es para poner eso es como para las pilas de 9 voltios para alimentar simplemente hostia una cosa así me hace falta a mí Carlos es bastante rayado con lo que es la alimentación y todos los pedales que puede sobre todo los overdrives y tal los lleva todo con con pilas luego tendríamos pues pedales clásicos el Vibe este que era de una marca también bueno lo pone aquí como se llamaba Perception Electronics que si no funciona sirve como arma de protección porque vaya tocho de pedal siempre siempre todo este tipo de Vibe son como muy muy grandes ¿no? si si la Reverse que mola mucho esa también si la Sole Mate que tenéis puesta vale mira tiene bueno bueno Octavia mira aquí por ejemplo podemos ver lo de que te decía de pila ¿ves? que yo creo que casi todos los pedales irán a pila bueno esto tiene cuatro por lo cual yo creo que este el Red Snapper seguro que va a pila y probablemente no sé cuál más a lo mejor el Shaffer no sé bueno por partes Red Snapper clásico pedal muy difícil de encontrar hablando con él también me dijo que el importante es que tenga el pescado este varios pescados diferentes el interesante es este un Pock clásico también Flanger si señor clásico también esto que sería sería un parece una eco tío es una eco y el réplica espérate fíjate los agudos medio agudos ahí para arriba tenemos el Shaffer réplica bastante bajito esto es la réplica de la torre que llevaba ACDC en sus tiempos memorables que hacía de inalámbrico y que Angus dijo que le afectaba bastante al tono y pues ahí está que esto sería como una especie de overdrive fíjate que lo lleva a 12 este pedal puede ir de 9 a 12 y lo lleva a 12 más techo limpio más techo limpio aquí tendría un loop y en el loop tendría dos cosas uno sería el afinador que no usa para afinar me ha dicho antes sino que lo usa para cambiar de guitarras o me ha dicho incluso que si tiene que afinar guitarras usa bueno usa el oído sobre todo pero me ha dicho que usaba un afinador de pinzas que está ahí me ha dicho que lo dejaba ahí que era un politune seguro si no es un politune me voy a enfadar vale politune y esto es un pedal que también tiene en el loop de efectos bueno esto es la Rever vale SoleMate que tiene más o menos bueno yo le pongo más duel pero aquí cada uno y esto es el pedal con el que hace ruiditos y que le pone cinta porque dice que un cambio de que es muy sensible que es muy sensible tío entonces di el nombre ¿lo tienes en la lista? si aguanta si aguanta el falso micro joder tío cada vez que ahí está ahí está mira el Maniatic Flex Maniatic Flex pues ahí está tío eso sería ¿y esto entonces qué es? esto es el loop ¿un loop? ah como el amplificador no 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 es para para dejar fuera de lo que es la línea de pedales deja fuera el afinador y este supongo que porque no son true bypass o no le gusta como afecta a lo mejor tiene un preamp o algo así entonces lo tiene en el loop y cuando necesita afinar o quiere usar ese pedal que será para la intro de ese tema de que no sé cómo se llama pues usará usará eso y ahí está más o menos el Rick vamos a pasar detrás a ver si tiene algo apuntado interesante ah vamos a ver las guitarras es verdad tenemos al señor Carlos Bono detrás de la cámara que me ha dicho que iba a hacer unos planos de la hostia yo creo que va a estar todo desenfocado pero le haremos caso vale fijémonos aquí esto sería la flying flying era del 81 creo que dijo mira si quieres grabar el número de series B que yo creo que es 82 no B no es un 8 tío ¿cómo que es un 8? sí tío 81 sí yo creo que es una B pero bueno es que esta guitarra viene con una A B entonces esta guitarra es la que le compró Armando de Castro con el que grabó ¿cómo se llama? el ampli metamorfosis meta sí creo que sí guapísima te gusta mástil gordo muy guapa béisbol bat joder muy curioso el mástil gordo y esta sería otra igual otra 68 69 esta sería la backup que usa simplemente para cuando pasa algo tiene un problema de afinación y tal bastante más nueva que la otra si te fijas el marco este se llama más alto sí esto es cromo ¿no? cromo y la otra también pero fíjate que tiene la selleta de latón latón y si te fijas tiene la pastilla aquí mucho más baja que la anterior que hemos visto cierto mástil de cuerpo de una pieza mástil de 3 entonces 68 69 es como la mía o sea es como periodo de transición si no veríamos aquí fíjate el tacón que curioso aquí más cuadradito si no tendríamos aquí el pancake body que no está claro o sea que es 68 principios del 69 el rally muy chulo tío a mí me encanta se nota que la otra es su principal porque esta está bastante más nueva sí pues nada que la sorteo sorteamos y si ahora quiere el señor bueno mientras le enfoque ah mira 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 que chulo el que quito quito no sí detalle como nosotros no tenemos ni puta idea de bajos Carlos bueno va a proseguir hablando de lo que lleva el bajista a ver pues es que el rig de chapo es todo bastante sencillo creo aquí tenemos un yapbass parece incluso de lo normalito un yapbass yo diría que es mexicano mexicano vení en méxico un mexican ahí con la acción altita como tiene que ser para rock para que suenen las cuerdas ningún misterio este yapbass la verdad un yapbass mexicano bastante estándar si no sabes tocar con eso es que no sabes tocar no se te caiga ok que tendríamos por ahí a ver cuéntanos que es esto caja de inyección el caso del bajo es que es más sencilla o sea sí sí o sea setting de rock normal y corriente que es un SVT o sea conectado al SVT a pincho ampeg ampeg eso es aunque aquí no podemos decir eso porque esto es mentira vale fgt la eco mucha mucha si mucho gain que se ature ahí bien esto está caliente es que esto por detrás tiene 700 válvulas este y pesa y pesa como un muerto sí 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 pesa como un muerto esto es la banda de la frecuencia o sea es la banda en la que actúan los medios tiene bastante estándar la típica un poco de V y estos son y estos son dos 810 810 dos 810 de ampeg también muy bien es que no sé lo que no sé es cómo están conectadas están vacíos no la única que suena es esta si no ah porque esta es la única que suena es que con los Marshall también hay vacas y aquí ya es para levantar el cabezal y aquí y entonces Peterson afinador veo aquí tenemos un afinador con el afinador de si es un 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 esto es un poco que lo usará como un poco de booster o overdrive tiene una tiene una B que ahora mismo no sé qué está haciendo igual es en caso de que sea algo falle para poder cambiar a otra cosa lo que sea es que igual lleva más bajos eso ya es lo que no sabemos igual se lo trae de casa y eso con los graves a pincho mucha ganancia muchos graves y pasado por la caja esta Aguilar que esta es la hostia la verdad para darle el colorcito de la válvula entiendo que entiendo que de aquí está saliendo a línea directamente a Apea llevará dos líneas entonces entiendo que esta es la que sale a Apea y el Ampli este que de hecho igual es ese claro pues ahí está tío pues ahí está tío sí señor y después bueno y la batería de Koki tío y la batería de Koki no tengo ni idea veo que lleva un bombo una caja pero el bombo de 22 hay bombos más grandes que de 22 claro 26 John Bonham este es grandecito después tiene una Supra Phonic son unos 22 son unos 22 dice aquí no 24 al menos 24 o 26 24 si verdad Supra Phonic parece y después mira fíjate tío algo que que no hemos hablado espera que no se te ha escuchado esto es una petaca de inalámbrico ¿no? pero pero será para los in-ears ¿no? será para los in-ears tiene pinta esa petaca de guitarra de in-ears para que veas lo mucho que entiendo yo de in-ears pero pero sí porque yo creo que a lo mejor aquí no se puede la guitarra no se escuchará mucho porque es que ahí estará flojo ¿no? de la sí señores Rick Rondown señor Carlos Raya Carlos Tarque Coqui y Chapo muchas gracias por invitarnos es un placer es muy difícil conseguir hablar un poco del equipo de Raya en primera persona y de muy cerca así que espero que os guste tanto como nosotros oye ¿qué más? muy bajo para que los Raya ¿no? muy bajo es que nunca lo he visto en persona tú sí lo descubriremos próximamente nos vemos chao amigos gracias Y aquí, el paso al vena de aquí, voy a ir, voy a ir, voy a ir para que aquí te la bote. Y aquí, el paso al vena de aquí, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Y aquí, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. No, tío. Que como yo voy a estar ahora liado con historias, mudanzas y cosas, que se la regalaba, tío. Y bueno, se la regalo durante un tiempo. ¿O es un préstamo? Es un regalo fornadoso. Haz unas notas. Espérate, tío. Haz unas notas. Es que ayer estuve en la peluquería y no estoy contento. Vamos a dejar. Hazte unas notas. Porque yo le he dicho que yo creo que la guitarra le pega Y que se la ha prestado un tiempo Joder, espérate Morra eso Bueno, espero que hagas muchos vídeos Y cositas con la guitarra Y ya me la devolverás cuando puedas Ya le pondrás el nombre si quieres Y aparte de eso Comentar un poquito Bueno, primero dar las gracias A Raya, tío, a Koki A Chapo, tío, a Carlos A Tarque, ¿no? En este caso al equipo A Dani, ¿no? Al manager que nos han tratado de puta madre, tío Hemos podido hacer muy guay el vídeo Hemos estado hablando con ellos Hemos estado en el camerino Raya probó mi guitarra, también la ha molado Hemos hablado con Tarque con todos, tío Y aparte de eso, de agradecer a todo el equipo Conclusiones del bolo Hay que vender el Neural Hay que vender los fractals Me da igual lo que digáis No, pero no has probado el Universal Audio último O sea, ¿eso cómo sonaba, tío? Sonaba súper bien Pero yo también sacaba mis conclusiones Y he dicho yo, joder Qué pena que la mayoría de bandas No puedas tocar Ya no me refiero a tanto volumen Sino a un volumen medio alto Porque los técnicos Se te echan encima O los mismos Gente de la banda no quieren Pero tío, después si dices Tío, si yo estoy tocando rock Ya Necesito una presión también, ¿no? Es verdad, por ejemplo Que cuando hemos llegado Y os pondremos un pequeño clip, ¿no? Que ya habréis visto Si he hecho el montaje bien de este vídeo Pero cuando hemos llegado Y han hecho los primeros acordes De Raya, ¿no? Cuando he tocado los primeros acordes He dicho Hostia, está fuerte Fuerte que no parecía Ni que estuviera pasado por la PEA, tío Pero No estaba, creo No estaba Pero después, tío Con la voz por la PEA y tal Es que todo sonaba muy guay Sonaba muy compactado La batería sonó muy potente El bajo también llevaba nevera Bueno, ya lo habréis visto Sí, ocho o dieces, ¿no? Ocho o dieces Y es lo que siempre decíamos No, es que luego no se oye la voz Tío, no se oye la voz Porque el técnico que lleváis O que llevas O tú Eres una patata, tío Porque yo he oído la voz Muy bien todo el rato Sí No he tenido problema En diferenciar Y también Yo creo que, por ejemplo En este estilo de música La voz Aunque, por ejemplo En este caso Que es Carlos Targa Que es una principal O sea, el artista principal Fíjate que no era como Que estaba súper a tope Ah, pero se oía bien Se oía bien Pero no estaba como Por ejemplo En otras He visto otras bandas Tirando a pop Ya Donde está la banda O sea, donde está la voz Y el resto de la banda De fondo De fondo Ya, como si todo Era en un karaoke Claro Y esto es como Más rollo americano O yo qué sé Más rollo Sonaba muy bien Y conclusiones que voy a decir también Que me ha llamado la atención Yo ya he visto a Raya Varias veces, ¿no? Pero siempre me pasa lo mismo Que es que toca Con el plexi al 10 También, como habéis visto Pero es muy limpio, tío O sea, es Tiene bastante gain O sea, me refiero Gain 70s, ¿eh? No os imaginéis Gain White Snake, ¿no? Pero bastante gain Sí Pero muy definido Muy definido Como que la tonta Es muy guay Muy definido Sí, es como un gain limpio, tío Pero eso es muy difícil de explicar, ¿no? Claro Sí, pero eso Que Que La guitarra tiene cuerpo Tiene compresión Pero al mismo tiempo Tiene dinámica Y tiene esa nitidez No sé, claro ¿Eso es debido a la guitarra? ¿Eso es debido a la amplia? Eso es debido a todo, yo creo Pero yo creo que también Tiene que ver un poco con Es raya O sea, me refiero La dinámica que tiene Con la mano derecha Porque se notaba mucho Que le he dicho Fíjate, tío Las hostias de la púa A veces se oyen mucho Y a veces no O sea, dependiendo De lo que Incluso también Como respondía Si le apretabas fuerte Sonaba como más Ese ataque agudo Eso digo Eso digo Exacto En fin Que yo creo que hemos disfrutado Como dos niños pequeños Así que os recomiendo La gira no ha terminado Me estoy cansando El brazo ya Gracias, tío Tapando el Esto, ¿eh? Ah, sí Siempre Señor Pero está muy lejos, tío Está muy lejos, tío Da igual Da igual Si es la despedida, tío Que os recomiendo Que vayáis a verlos Porque la gira no ha terminado Todavía Entonces Si pasan por vuestra ciudad 100% recomendable Si os gusta el rock El 70s La guitarra Es increíble Y que mola, tío Que, por ejemplo Siga esa tradición Carlos Tarque De rock Porque a veces Como la gente Quiere hacer rock Pero como que No se atreve del todo Y dice Y por cierto También algo interesante Que decir Sold out En la reviera O sea, el rock Dos mil y pico personas El rock no ha muerto, ¿eh? No muere, tío Nunca Nunca morirá No muere, tío Entonces, nada Poco más Nos vemos la semana que viene En la República del Tono Espero que haya gustado Este capítulo especial Un saludete Espero que Alejandro Disfrute mi 335 Of course Y nos vamos a ir a tomar algo ¿Dónde está la letra? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Tony, Tony Te va a romper mi guitarra, tío